pues bien amigos continuamos con estos unboxing de mi colección de mónica naranjo y esta vez toca al disco 4.0 un recopilatorio que nos ofrece nuevas versiones de sus grandes éxitos un disco muy criticado a muchos realmente no les gusta mucho dado que se menciona que hay ciertas canciones que no debieron de haberse versionado pues eran buenas desde su creación sin embargo para los que nos ha tocado crecer con mónica naranjo con más de 26 años de seguirla pues es bastante agradable escuchar nuevas versiones sabiendo que la voz de mónica pues ha madurado ha cambiado no va a volver a cantar desátame ni siquiera sobreviviré igual que cuando era una jovencita sin embargo aún conserva una voz espectacular y puede crear obras de arte con esa voz y por eso yo supongo que tuvo que volver a versionar todas sus canciones así que empecemos mónica naranjo 4.0 este álbum a diferencia de todos los anteriores ya viene en una presentación de cartón aunque existen algunas ediciones especiales que ya venían en un formato de cartón este es digamos el primero oficial en la parte de atrás tenemos las listas de canciones en donde desátame viene agregado un intro este intro lo utilizaron mucho en la apertura de este concierto concierto que por cierto propiamente no vino a méxico sin embargo en méxico en el concierto de ídolos prácticamente las canciones las canciones en su versión 4.0 y pues ya sabemos que son estrategias de marketing donde se encuentran las verdaderas ganancias veamos el interior del disco un disco dividido en tres una foto muy simple esta foto de perfil me gusta mucho que viene desde la portada con su pelo recogido o pelo corto este vestido rojo es espectacular y el fondo con una feria no sé si abandonada o en ruinas pero me parece mucho mucho muy bueno continuando con el interior bueno mónica naranjo este acabado como letras borrosas da una imagen como de movimiento me parece bastante agradable tenemos el libreto de canciones y el siri el siri también pues repite la imagen de su rostro de perfil mónica naranjo 4.0 y realmente no hay más detalles que agregar en el fondo pues es realmente simple no tiene mayores arreglos pinturas o estampas vamos a revisar el libreto el libro también es muy simple no incluye muchas páginas una bombilla con el 4.0 agradecimientos 40 años la temida edad para mucha gente uy ya me imagino cuando yo cumpla los 40 una reflexión insisto para todos los que hemos crecido con ella la foto central esta fotografía muy conocida del vídeo amor y lujo que fue retomada para los discos de adayo me sorprende que la hayan retomado en este 4.0 pero pues así fue aún así es muy linda la imagen en un acabado sepia pero pues ya hemos visto esta imagen mucho además mónica ya nos había dado dos discos por lo menos en méxico dos discos recopilatorios y este lo podremos contar como otro recopilatorio los créditos de cada una de las canciones incluidas en este cd que estas versiones ya están amparadas por alaya producciones o producciones que por lo que entiendo también desapareció pero bueno esa es otra historia y más agradecimientos si quieren contactarlos este es su correo electrónico no creo que todavía existan pero bueno es todo pues en general es todo lo que incluye 4.0 a muchos no les gustó a muchos si nos gustó insisto era evolucionar con mónica crecer con ella y las nuevas versiones me parecen bastante agradables específicamente la de tender el amor me encanta escucharla a todo volumen y como ya es costumbre podrán ver que pues mis discos están muy usados porque la verdad si los disfruto y a pesar de los años aún los pongo para escucharlos a todo volumen y bueno ahí queda gracias por ver los videos pónganmelo en los comentarios que más quieren ver que tipo de detalles quieren que enfoquemos o dediquemos más tiempo cuídense mucho saludos adiós saludos 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 Gracias.